Hola, hola, bienvenido, feliz comienzo de semana, pos Pascua, ya me voy rápidamente a La Plata, lo que está pasando en vivo e indirecto. Tenemos un móvil para mostrarte algo que por lo menos hasta ahora no habíamos visto, que es el control de olfato. ¿De qué se trata esto? Si querés saber este control que está realizando la municipalidad allí, escuchó a la Julián Baccarini que está en este momento para saber cómo tratan a los conductores y cómo funciona este sistema. Julián, buenas tardes, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va, Nicolás? Aquí estamos en el centro de la ciudad de La Plata. La gente de control urbano está realizando este control de olfato. Se le dan tres aromas distintos en el primero uno. Si lo huele y dice correctamente el aroma que le hicieron sentir, sigue su camino. Si no, son dos instancias más, dos aromas más. Vamos a ver con este conductor que recién lo acaban de parar. No, 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 viene bien. Vamos a salir catadores de todo ahora. Puede seguir, puede seguir acá. Exactamente. Son tres aromas, Nicolás, como te decía. Vos sabés que si no tienen, si en alguno no identifican los aromas, lo que se hace es un seguimiento de esa persona, se le piden los datos y toda esa información va hacia la Dirección de Salud. Vamos a hablar con el responsable del operativo, si te parece. Dale. Juan Ignacio, contame un poco cómo fue el operativo, qué es lo que hacen ustedes puntualmente, cada paso. Sí, nosotros detenemos a los vehículos. En primera instancia pedimos el permiso de circulación y una vez que ya está detenido el vehículo, con el pedido de circulación se les realiza un test con distintos aromas, los cuales tienen que identificar y de identificar, obviamente, continúan siempre y cuando también tengan el permiso, si no, también se los notifica por no tener el permiso. y de no poder detectar cuáles son los aromas, los cuales nosotros le estamos endeudando para que olfateen, eso se traslada a los datos de la persona, a Salud, como para que ellos con el protocolo por el COVID, realicen el seguimiento de esa persona. Claro, porque puede ser que en algún momento tenga algún otro síntoma, porque si, digamos, no sintió ningún aroma, ya es un llamado a atención. Porque es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta de la pérdida también del olfato y la pérdida del gusto. Entonces, esa situación a nosotros nos informa de que posiblemente, posiblemente pueda llegar a tener algún inconveniente y ser seguido con la gente de salud. Bueno, ¿podemos hacer otro testeo, Ignacio? Bueno, ahí es importantísimo esto que dice, Ignacio, porque comenzaron este tipo de controles la semana pasada, Nicolás. Y desde la semana pasada hasta hoy, hasta hoy solamente uno no sintió ningún aroma, que fue en el día de hoy. Déjame consultarlo con el doctor Camburiana, quien aprovecha de saludarlo acá, Doc, buen día. ¿Sirve esto? ¿Es algo más? Porque digo, si no huele nada, lo informan. Yo pensé que lo retenían o se mandaba a algún lugar. Se llama anosmia. La anosmia es la pérdida de la sensación de olfato. Es decir, no es que te confundís el café con el vinagre. No olés. Ahora, hay más de 100 causas de anosmia. Por ejemplo, las rinitis alérgicas. El Alzheimer trae anosmia, por ejemplo. Y hay un montón de otras enfermedades, la sinusitis. Entonces, es muy inespecífica. Es un síntoma más que aparece, pero que no es determinante. ¿Aparece en todo en los pacientes? No, en un porcentaje. Entonces, no es seguro. No, por eso. Es muy inespecífico, no es determinante. Por eso le hacen el seguimiento. Parece algo casero. Porque, insisto con esto, el caso sospechoso no incluye a la anosmia. No, no, a lo que voy para... Julián, déjame entender esto para saberlo, digo, ¿no? Porque acá el doctor está explicando que, por otros motivos también, uno puede llegar a perder el olfato, algo muy característico, hasta personal, lo digo, la alergia, ¿no? Soy la rinitis. La rinitis que molesta tanto. Ahora, aquella persona que no huele nada, como la persona que me citaste vos, o esa chica que le puede llegar a pasar en este momento, ¿qué información está recabando el municipio para relacionarlo con la pandemia del coronavirus? Porque todavía no encuentra un poco la relación. Digo, también está el tema de la mano, el contacto, cómo veo el operativo. De la persona, por ejemplo, que ayer, no sé si le podemos preguntar al director del operativo, pero que no leo nada. ¿Solamente queda en un reporte una persona llamada tal, con documento tal, no leo nada? ¿O qué es lo que pasa? ¿Se le sigue una cobertura personal? No sé si me escucha, Juli. Nicolás, lo que hacen habitualmente, y en este caso es, se toman los datos personales, tanto de teléfono, la casa, donde vive. Es un protocolo que ya se hace con aquellas personas que vienen, por ejemplo, del exterior, o que vinieron y estaban en cuarentena. Entonces, lo que hacen es un seguimiento. Ahí la dirección de salud empieza a testear y a hacer lo que es el control de temperaturas. Si tiene o presenta algún otro síntoma, si llega a presentar, bueno, sabemos que se le hace después la prueba. Pero en el caso de que tenga alguna de las patologías que recién decía el doctor, con un llamado de atención, quizás para esta persona, cuando se hizo justamente el testeo. Sí, pero déjame comprenderlo. Digo, a ver, Doc, si entendemos todo lo mismo, ayúdenme. Buenas tardes, chicos, también, ¿eh? Digo, a esta persona se le da el testeo de olfato, se anota que el doctor Carlos Camburián tuvo pérdida de olfato, tal cosa. Si yo mañana llego a llamar, soy el doctor, soy cualquiera, y digo, tengo síntomas relacionados al coronavirus, es un dato más que se agrega. Es un dato más. Ah, tenemos registrado que usted pasó por un control y también tenía pérdida de olfato. Pero si vos llamás, no tuviste la pérdida de olfato y tenés fiebre, tos o dificultad respiratoria, también sos sospechoso. Pero entonces es marketing, porque si consideran específico este estudio del olfato, tienen que acompañar, como hacen en las personas que presentan algún síntoma de coronavirus, acompañarlo con un móvil policial a la casa y decir que por 14 días no se muevan. Si no es, olé un ratito y estamos ocupándonos de algo. No, yo le quiero preguntar al doc, porque hablando con la gente, ¿se puede pasar esta enfermedad? Cuando se dice que uno es asintomático, ¿se puede pasar esta enfermedad sin presentar ningún síntoma? Como muchas otras. Sí, muchas otras enfermedades podés pasarlas sin presentar ninguno. En general sí presentas, pero algunas veces no. Y pasás desapercibido y la tuviste. Y la tuviste, el organismo la combatió, no presentó ningún síntoma, pero durante ese tiempo uno puede contagiar. Un segundo, voy al móvil porque estoy viendo algo y lo voy a preguntar de corazón, porque hasta ahora no habíamos conocido este mecanismo. Sí que la policía te pare para pedirte la autorización correspondiente, acompañando de tu número de documento de tu DNI. Te paran siempre. ¿Te traes voluntario esto? Julián, ahí está. Si yo no quiero que, por ejemplo, me acerquen a un papel, porque no sé el contacto que tuvo, si yo no quiero que tengan contacto conmigo para oler esta muestra, ¿qué sucede? Si lo puedo preguntar al jefe del operativo, yo le digo, mire, yo no estoy de acuerdo con esto, no lo voy a hacer. ¿Qué pasa si alguien se niega? Julián, no sé si me escuchaste la pregunta que te hice. A ver, voy de vuelta. Estoy planteando esta situación, estamos trabajando en vivo, ¿no? Si a una persona, si a una persona va manejando, la paran en el municipio de La Plata, esto es solamente en La Plata, ya le voy a pasar información de otros lugares, que también digo, qué loco cómo está cada municipio, cada intendencia, tomando sus propias políticas sanitarias, y que esto no sé si es lo lógico. Pero hoy, que es un día particular en la Argentina, si alguien no quiere, por ejemplo, no sé, lo pongo personal si quieren, yo voy manejando, bajo la ventanilla y le digo, acá está mi permiso, acá está mi documento, que es hasta ahora lo reglamentario, ¿no? Lo reglamentario. En lo que a mí me piden por decreto, listo, para circular el permiso. Viene un policía y me dice, toma, te doy un papelito, disculpame, yo no quiero agarrar... No es para, contrario, esto, sino para un pensamiento... No, es claro. Una medida sanitaria mía, yo no quiero esto. ¿Qué pasa? Digo, me llevan detenido, me esfuerzan a hacerlo... Es importante tu pregunta, Nico, ¿por qué? Porque agarran un blister de cartón para mojar en un líquido, eso es absolutamente, supuestamente, cuidado. Pero el guante que tienen estos... Tiene puesto quizás hace dos horas. No tienen hace horas. Y el pasamano de papelito, en ese caso la persona tiene que tirarlo, es un foco de infección pleno ese. Bueno, esto está pasando acá, ya voy a volver a La Plata, pero quiero ir a otro móvil que tenemos en vivo. Estamos también viendo, porque a partir del miércoles, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, va a ser obligatorio el tapabocas. Ya veo que todos nos estamos acostumbrando a hablar, a ver, a conocer. Por eso digo que algunos municipios han anticipado, yo lo hemos contado, por ejemplo, la semana pasada en Zárate. Quiero ver qué pasa en Capital, está trabajando Marcelo Pintos, haciendo un gran labulo. Hola, Marce, buen día, ¿cómo te va? A ver qué pasa con el tema de los barbijos y los tapabocas, ¿no? Nico, equipo, ¿cómo va? Bueno, nosotros tenemos el nuestro, ¿eh? Lo tengo colocado aquí para que se me pueda escuchar, por supuesto. Ok. Y vamos practicando, ¿cómo es esto de estar en un comercio? ¿Cómo es esto de caminar por la calle con los tapabocas o los barbijos colocados? ¿Cómo va a ser a partir de unas horas nada más, ¿eh? En 48 horas y cambia y mucho en la Ciudad de Buenos Aires la situación y las postales que vamos a ver, aunque ya se está viendo mucho más, Nico, el uso de barbijos y de esto vamos a hablar sobre el tema precios, sobre el tema stock, con María Laura García, que es, bueno, encargada de esta farmacia que está en Olavarría 400 en el barrio porteño de La Boca. ¿Cómo estás, María Laura? Bueno, primero, antes que nada, saber qué tipo de barbijos hay en stock y qué precios tienen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo que tenemos en stock son los barbijos de friselina, ya sean los aprobados por ANMAD, que tienen una bicapa, y también estos que son fabricados en industria textil, que también es una doble capa de friselina tableada, que le cubre al paciente la nariz, la boca y el mentón, que eso es lo importante. Es importante tener en cuenta, Nico, que hay stock, esto me lo remarcaba María Laura hace instantes, y también tener en cuenta que los que no se están vendiendo, porque algunos todavía consultan, son los llamados N95, son los que utiliza el personal de la salud, y a esos hay que dejárselos, no hay que pedir esos. Ahora, ¿cuántos salen esos de friselina o confeccionados, digo, por otro tipo de telas? ¿Cuánto cuesta? Porque no en todas las farmacias pasa esto que te lo dan, por cierto hay un montón de tutoriales, aclaro, en redes sociales para poder hacer estos tapabocas. Pero no hay esto que muchas farmacias, esto es un milagro. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto cuesta? Te escucha Nico, Laura. Bueno, esto nosotros lo vendemos a 50 pesos la unidad. A 50 pesos se vende este tipo de barbijos, y estamos viendo si podemos conseguir para tener, porque la gente también está pidiendo, algún barbijo de algodón que pueda ser lavable, para que los, más que nada para los empleados de los comercios, que tienen que estar todo el día con el barbijo puesto, puedan tener un juego de dos barbijos, ir lavando, ir teniéndolos, y no tener que gastar tanto dinero, porque estos, en definitiva, son descartables. Laura, ¿cómo están trabajando ustedes? Sabemos que las farmacias siempre estuvieron abiertas, digo, utilizando diferentes metodologías para que la gente fuera entrando a poco, a comprar medicamentos, a comprar barbijos. ¿Cómo están trabajando ustedes, en el caso particular de tu farmacia? ¿Están trabajando igual, más, menos? No. Estamos trabajando mucho por consultas, por vacunación, por barbijo, por alcohol, más lo normal que se venden en la farmacia, los medicamentos mensuales para todo el barrio. Tenemos un protocolo de atención, tenemos un número en la puerta, la gente retira números, luego hace una cola, y los vamos llamando de a tres, porque tenemos tres lugares, bien distanciados, de un metro cada uno, para poder atender. O sea, ustedes no se vieron afectados, por lo menos económicamente. Siempre tuvimos colocado un vidrio de protección. Y lo estamos viendo. No se vieron afectados económicamente. No. Ok, perfecto. Uno de los pocos rubros. Laura, aguardamos un segundo, que tengo que volver a la plata. Exactamente. Aguardamos un segundito, que tengo que volver a la plata, porque me quedó una pregunta en el tintero y quería saber, Diego, en este nuevo testeo que están haciendo en el municipio de La Plata, que tiene que ver con el olfato, ¿qué pasa, Julián, si una persona se niega a hacerlo? Bien, vamos a preguntarle al encargado del operativo. Juan Ignacio, ahí le está haciendo una prueba, cuando termine de hacer la prueba, preguntamos, pero... ¿Vuela? Y me va a decir a qué vuela. Tiene un guante. Le hace la prueba y hablamos con él. Ah, es con una pinta. A ver, Rafaelito, por favor. Pero después se lo vuelve a la mano. ¿Vuela? Sí. Del otro lado que tiene más en la punta. Más en la punta, lo tiene agarrado. A ver, acá. Bueno, ahí vemos como... A vinagre. A vinagre. Bien. A olor a vinagre lo identificó. A ver, si hay tres fragancias... Juan Ignacio, ¿qué pasa en el caso de que se nieguen a hacer el control? ¿Qué pasa con esos conductores que se niegan? Eh, la verdad, a ver, obviamente que será demorado y nosotros con el tema de avisar a policía como para que vengan a tener apoyo de ese lado. Y por suerte, y no hemos tenido ninguna persona de los... de la cantidad de test que hemos hecho y de, obviamente, también la... cada vez que pedimos la... el permiso para circular, jamás hemos tenido una negativa de parte de ningún conductor. Bien, muchas gracias. Bueno, Nicolás, ahí está la respuesta que estábamos buscando, ¿no? Gracias por el trabajo que estás haciendo. También le quiero mandar un abrazo a Marcelo porque quiero charlar con alguien que todas estas situaciones las está viviendo de una forma diferente. Ustedes saben que estamos en la calle. Hoy va a ser un programa donde vamos a tocar muchísimas cosas. En instantes va a estar Sergio Massa también hablando con nosotros. Prepárense, porque tenemos muchas preguntas. Tema pymes, tema salud, tema protocolos en todo el país, tema sesiones también de los funcionarios políticos, tema dieta. Precios, valores, sueldos. Hay muchos... testeos masivos. Muchos nos preguntamos sobre esto. ¿Qué es lo que importa, no? A la hora de encargar este tipo de políticas sanitarias y también económicas. Hoy es una semana nueva en la Argentina, donde ya se empiezan a notar, no sé si lo notan ustedes, las presiones económicas de otra forma. Prepárense, porque ahora vamos a charlar con alguien que, sinceramente, la escuché un poquito más temprano y la veía muy preocupada. Y entiendo que también representa la voz de muchos que hoy la están pasando mal con todo este confinamiento y con toda esta cuarentena. Ana Má Ferreira, ¿cómo estás? Buen día. Nico Magalde te saluda. ¿Cómo te va? Hola, Nico. ¿Cómo estás? Bien, un placer saludarte, Ana Má. La verdad que bien. Quería saber cómo estabas vos y qué es lo que estás viviendo también desde tu casa, ¿no? Bueno, primero, viviendo la cuarentena como corresponde, como tiene que ser, como nos pidió el presidente. Yo pienso que hay que estar, es bueno para la salud y todo eso. Estamos todos, todos a ver. Bueno, yo estoy adentro, no salgo para nada, para nada. Estoy siguiendo todo eso, pero muy preocupada, muy, muy angustiada. Y la verdad que no había hablado con nadie, no había hablado con ningún canal, nada, porque me parece que es algo que va pasando. Pero llega un momento que como uno es conocido, está bueno hablar porque es la voz también de un montón de gente, muchas pymes, que está pasando lo que estoy pasando yo, ¿no? ¿Con qué situación te encontraste? ¿No podés pagar sueldos? Perdón, ¿no podés pagar sueldos? No, estamos por fundir directamente. Sentí que te estás fundiendo. Pero, pero, lo que pasa es que, imagínate, yo monté una empresa sola, sola, sola. Yo monté una empresa, una pyme, lo fui haciendo hace 38 años. No hay una persona en esta ciudad que nos diga que yo trabajo, yo trabajo todo el tiempo. Ahora, no puedo ir a hacer el programa porque tengo más de 60 y tenemos que quedarnos. Entonces, yo no puedo estar tarde o temprano. Tengo que estar en casa. Y no puedo trabajar tampoco. Entonces... Pero, en algún punto, Ana Má, a ver, déjame entenderlo. En algún punto, ¿qué te sentís? ¿Discriminada? También digo porque escuchaba un poco qué es lo que le pasa a mucha gente que cumple o tiene más años, más que 60 años, y supera los 60. Y, en algún lado, dice, ¿por qué yo me tengo que quedar y por qué me tratan como si fuese un viejo fuera del sistema, ¿no? Lo que pasa es que también tratan a la gente... También, yo sé que es una edad donde son más vulnerables. Hay mucha gente vulnerables, pero también tienen que dejar de pensar que todos los de 60 años se están muriendo. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta de tratarnos como inútiles! Está bien que tenemos que quedar en casa, que tenemos que cuidarnos y todo eso, pero no estamos muriendo. Hay un montón de gente que... No sé si no se dan cuenta que la edad cambió. No es que el coronavirus va a atacar solamente, ataca muchísimo, pero hay mucha gente joven también que ataca. Entonces, queremos a la gente que está bien, queremos trabajar, porque si no, si yo... Perdón, si yo no trabajo, no cobro, ¿me entendés? De verdad, Ana Má, Ana Má, lo entiendo mejor que nadie, te juro que estamos escuchando tantas historias, que hoy, porque a vos todo el mundo te conoce... Mira, yo me pongo a llorar, yo me pongo a llorar... ¿Qué es lo que te hace mal? Porque yo tengo que pagar los sueldos, ¿me entendés? Eso no te deja dormir, me imagino. Yo no puedo decir a una persona que trabaja conmigo, no te puedo pagar. ¿Cómo le voy a decir eso? Que trabaja años. Entonces, yo siempre tuve una consigna conmigo y todos los que trabajan conmigo saben. Primero se pagan los sueldos, primero se pagan los sueldos el alquiler y la gente que trabaja. Ahora tengo nueve alquileres, que yo alquilo nueve lugares, soy buena pagadora, pero yo llamé a todos diciendo que a partir de ahora, ¿cómo voy a hacer? Entonces, los alquileres también lo pasan para septiembre, pero hay que pagarlos, porque la gente que alquila... Yo tengo que pensar que la gente que alquila también necesita la plata, no sé. Obvio. Calma, calma. Vamos a hacer una cosa. Ana, más, espera, espera. Porque yo no estoy... Espera un segundito. No, no, no. No tengo espaldas. Sí. No tengo marido rico. No tengo... Por eso yo veo esta que se escapa, que se escapa de la cuarentena. Escapate para trabajar, no para joder. Mirá, yo lo quiero charlar con vos porque de verdad que esta nota también pasa desde lo económico, lo social, la pandemia, y también desde lo emocional. El otro día charlábamos acá de la gente que no puede dormir, no pega un ojo. Vos, que decís, soy tan responsable pagando los sueldos. Esto que me emociona, que me hace llorar, te debe hacer pensar muchísimas cosas. Y estar en tu casa también... Pero yo no duermo. No dormís. No es que estoy mirando películas en Netflix. No miré nada. Porque no puedo pegar un ojo. Ya pasé mal dos veces. ¿Por qué? Porque... Viste, la gente está en cuarentena. También hay gente que se divierte, que graba videos, que sale... Está bueno, está buenísimo. Cada uno lo lleva como puede. Yo no puedo meterme en la vida de nadie. Pero yo soy muy responsable. ¿Me entendés? Entonces yo al mito un sotojolo... Yo al mito un sotojolo... Dijiste recién que llorabas mucho. ¿Qué es lo que realmente te hace llorar? ¿Qué se te mezcla? Digo, ¿es la emoción de quizás no poder ver a tu hija? ¿Es la emoción de no poder estar con tus amigos? ¿O poder estar trabajando? ¿También que uno se siente útil, siente motivos para poder levantarse? ¿O es la desesperación y la impotencia lo que te desborda emocionalmente? La impotencia. Mira, yo, mi hija, yo hablo todos los días con ella. Ella está cerca de mi casa, porque está en su casa. Yo hablo con ella. Ella está bien, se preocupa por mí. Pero yo vivo sola, ¿me entendés? Entonces, yo, lo que me da a mí es la impotencia. Porque, por un lado, yo sé que el coronavirus es mortal. Hay mucha gente que está sufriendo. Hay gente que no tiene un lugar para pasar la cuarentena. No tiene a dónde vivir. Pero yo, gracias a Dios, eso yo no te puedo quejar. Porque tengo una casa y no vivo mal. Sí, pero acá hay una cuestión de... Perdón, ¿no? ¡Pensando! Esperá, Ana Má, porque también hay que aclararlo. Hay que ser prudentes en el mensaje. Acá hay una cuestión de preservar vidas. Sí, y ¿sabés qué me ponía a pensar, mamá? Ana Má, primero te mando un beso grande y un abrazo enorme. Porque hablás del cambio de paradigma. Y es verdad, vos sos vital, cambió la mirada sobre la edad. Pero hay algo que es lo físico. Date cuenta que, por ejemplo, salvando la distancia de edad, Mirta tiene 92 años y perfectamente podría estar haciendo su programa. Pero hoy por hoy se tiene que preservar. Porque a partir de los 65, el riesgo de vida es gravísimo. Bueno, Luis, disculpa, la pérdida impotencia que siente. Entiendo, no lo sé. Nadie no puede hacer nada por eso. Estoy tratando de reflexionar. Hay una cosa que es la fortaleza que tiene Ana Má, que puede con todo, que es una mina responsable que debe estar angustiada porque no puede pagar los sueldos y sabe que otros dependen de ella. Y otra cosa es que Ana Má tiene que estar fuerte para después de la pandemia. Bueno, sí. Claro. Ana Má, disculpame. Un segundo, un segundo, que deja que responda. Sí, a ver, Ana Má. Mi angustia es cómo hago para mantener mi trabajo, para mantener a la gente. Porque yo me acuesto y pienso, pobre, fulana de tal que trabaja conmigo necesita la plata, el otro necesita. La del alquiler me dijo, bueno, Ana Má, está bien, pero si me podéis dar por lo menos 3.000 pesos. Y no lo tenés. Y no lo tenés. Pero yo estuve pagando, yo pagué todo, todo, todo marzo. Ahora, Ana Má, entonces, ¿te molestó a vos la frase del presidente que dijo prefiere un 10% más de pobres o desocupados que una vida? Porque esto es una cuestión de vida o muerte. No, no puedo juzgar por la vida. Lo que no, que no me parece que diga que los impuestos, yo no quiero que me regalen nada. A ver, yo no estoy pidiendo que me regalen. No quiero. Yo quiero que me ayuden. No quiero que me regalen. Porque yo trabajo. Ahora, ¿qué? Los impuestos tendría que haber un comité de economía con tanta gente tan capaz. ¿Qué piensas? Los impuestos para las pymes no nos vamos a cobrar determinados impuestos. ¿Y cuánto te deberían ayudar, Ana Má? A ver, para tener una idea de números, hoy por hoy con tus institutos de enseñanza, con estos nueve alquileres, hoy sin trabajar, ¿con cuánta plata en rojo estás cada mes? ¿Cuánta plata tendrías que sacar de un lugar que no tenés para poner? A ver, yo entro alquileres y sueldos, yo tengo que tener 450 mil. Vos arrancás con, todos los meses arrancás 450 mil pesos abajo. Yo ahí entiendo, porque estás al borde de la lágrima, estás con esa impotencia, un nudo en la garganta. Claro, es una de esas. Pero, pero, Nico, imagínate, si yo estoy trabajando, yo no puedo, yo no soy tan cara dura de pedir a las chicas que me pague la cuota de marzo y abril de la escuela, que yo tengo muchas chicas anotadas, pero yo no les puedo pedir a ellas que me pague, porque es una vergüenza con esta pandemia, yo no lo puedo pedir, porque por ahí la familia está tratando de comprar comida, ¿me entendés cómo es? Yo no entiendo, Ana Más. Perdóname, perdóname, lo que yo quiero es, en mayo, por lo menos, volver, que nos diga que podemos volver a trabajar, entonces, y entonces yo sé que voy a poner un metro de instancia, yo mandé a hacer barbicos, con todo, pero no solamente yo, hay un montón de gente, entre los peluqueros, los que tienen gimnasio, los que tienen escuelas de teatro, también, están todos dando clases por internet, pero no sirve, no entendés, como es, si yo, yo necesito, yo necesito una ayuda, porque no, no sé qué hacer, yo monté y todo sola, y yo soy sola para hacerlo, yo no vivo de canje, yo pago las cosas, porque no me gusta, yo valoro mucho el trabajo de las personas, ¿me entendés? Entonces, yo necesito que... ¿Cuántas familias dependen de vos, Ana Más? ¿Cuántas familias dependen de vos? Muchísimas. Tengo, qué sé yo, 20 personas, tengo 15 personas que trabajan, y tengo los profesores, bueno, que cobran, y tengo la gente que trabaja fijo para mí, que tengo gente en cada lado, y están todas tratando de sobrellevar. Ahora, el tema principal es que te sentís sola, en esta cruzada te sentís sola y que nadie te ayuda. Arrancar con 450 mil pesos abajo, como le pasa a un montón de gente, ¿no? Es decir, esto tengo que remontarlo para poder pagarlo. Lo hacías con gusto antes de que pasara todo esto. Ahora... Pero el banco, el banco, hay una línea de crédito y todo eso, pero el banco siempre va a dar a los clientes mucho más... Más grandes. Mucho más ricos que yo. Y además piden muchos requisitos. ¿Hiciste el pedido del crédito a las pymes? Yo soy el último enlabón del talo porque te pide tantos requisitos. ¿A dónde voy en cuarentena? Buscarlo. Tenés razón. Se lo voy a preguntar a Sergio, más en un ratito va a estar hablando con nosotros, porque es una realidad. Lo que le pasa a Namás Ferreira hoy le pasa a muchísimas pymes. Ayer me comentaba el dueño de una pyme, me dice, me pidieron la última declaración jurada. Le digo, tengo la del año pasado, es imposible tenerla de ahora. No lo podés pedir, entonces es tremendo. A ver, Ivo, por favor. Nico, bueno, yo me hago, obviamente, a Namás te mando un beso grande. Y creo que lo que acaba de plantear a Namás es el planteo de millones de comerciantes y de pequeñas pymes. Yo creo que el dilema de es la salud o nada, es algo que a partir de ahora, que todo el pueblo argentino ha hecho este esfuerzo inmenso y lo vamos a seguir haciendo de ocuparnos de todas las medidas higiénicas y de todo lo que nos están pidiendo, es la salud y la economía. No tiene por qué ser el dilema de una cosa o la otra. Estas son las consecuencias de no haber mirado un sistema de salud durante tanto tiempo. Hoy estamos en esta situación. Tuvo que venir una pandemia de estas características para que miremos, no la Argentina, el mundo, para que miremos el sistema de salud, la accesibilidad, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, nosotros, nuestro sistema de salud, que tuvo sus dificultades y las tiene todavía. Entonces, tuvo que pasar esto para ponernos en jaque. Ahora estamos en jaque. ¡Anamá! ¡Anamá! Sí, 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 dale. Yo quiero que también piense, que también piense que los de 60, que nos digan, no vuelvan a trabajar. Hay un montón de gente que quiere trabajar porque está bien de salud. Si querés, hacemos el test, hacemos un test, hacemos un examen. ¿Qué pasa con eso, Doc? Bueno, primero, hoy estamos todos en aislamiento, hoy todos, no los de 60, sino todos. Es probable que en un tiempo, sí, las personas de riesgo todavía permanezcan en aislamiento, pero es ahí en donde sí, quizás, puede evaluarse, siempre y cuando estén las condiciones dadas, para hacerse testeos y aislar solamente a las personas en mayor riesgo, las personas positivas o los contactos. Bueno, hay estrategias que se pueden plantear, pero bueno, tienen que estar dadas las condiciones. Porque el mayor porcentaje en el mundo que falleció o que se complicó son personas mayores de 60 años. Anamá, yo te pregunto a vos, ¿qué es lo que te vendría bien para poder arrancar? Ahora que te digan, sí, podés ir al programa de tele, sí, podés abrir alguno de tus estudios para trabajar. ¿Qué es lo que necesitarías? Yo quería que a partir de marzo podamos abrir con garantías, con el espacio, con todo lo de higiene. ¿No te da miedo? Tomando las medidas. Pregunto, ¿no tenés miedo? Porque de verdad, si hablamos de salud debido a muerte, ¿no te da miedo? ¿O es la desesperación también de decir no tengo con qué pagar? El miedo es que tenga que cerrar un local, que mañana cierre otro y dejar un montón de familias en la calle. ¿Cuál es el miedo acá? Yo tengo miedo a todos, yo tengo miedo al virus porque me cuido, porque sé que es una enfermedad terrible, pero si está volviendo a trabajar un montón de gente con garantía, con todo lo que se tiene que hacer, ¿por qué no podemos volver nosotros con las garantías? ¿Entendés cómo es? Yo, dos meses más, ahí, bueno, ya está. O sea, dos meses más y ya está, ¿qué? ¿Tenés que cerrar todo? No, en mayo, si yo no vuelvo en mayo, ya está, no puedo, no puedo. Bueno, tranquila, nada más. A ver, estamos en vivo, estamos charlando con vos, y yo sé que en algún punto todo esto que estás planteando es un desahogo. No quiero llorar, pues la gente piensa, la gente piensa que uno llora para... No, no, es la realidad, nada más, es la realidad, es la realidad. No, 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 No quiero que vos sepas que yo no pido que me dé plata, que me dé que me dé que me dé trabajar con las garantías que pueden pedir todo, ¿me entendés? Yo tengo espacios grandes, voy a poner menos chicas, voy a poner, qué sé yo, 10, con espacios de un metro y medio, con barbijo, mandé a hacer barbijo. Ahora es increíble, Ana Má, cómo también esta maldita pandemia resume todo lo que has logrado en una vida, ¿no? Es tanto laburo, tanto esfuerzo, tener que verte en la encrucijada, que no sabés si tenés que cerrar o no. Tanta gente querida. Hace 43 años que estoy acá, todo el mundo sabe, tengo las escuelas que son, que de verdad, la gente puede decir, bueno, Ana Má, pero eso es frívolo, no es frívolo, es un trabajo. Es una vida, es una vida, claro. Los que dan teatro, los que dan curso de distintas cosas, la cruquería, son todos desesperados, te juro, eso, acá va a haber otra pandemia, otra pandemia, que es la pandemia de la gente que va a estar muy mal de la cabeza cuando termine eso. Yo te iba a preguntar a vos, psicológicamente, ¿tenés alguna asistencia o algo? Porque veo que también emocionalmente estás desbordada, se mezcla esto, la depresión, no es solo tuyo el motivo, sino que vos te estás cargando la mochila de un montón de gente que está con vos, de los que están anotados y que te dicen, yo no puedo pagar la cuota, y como no pueden pagar la cuota, vos decís, yo voy a cerrar, y eso te persigue, te persigue. ¿Llamaste a algún médico, llamaste a algún psicólogo, tenés asistencia en algún momento emocional o a tu familia? Mira, no, hablo con mi hija, nada más, nada más, y trato de levantarme a la hora que yo levantaba antes, de hacer gimnasia, me subo a la bicicleta, pedaleo una hora, doy vuelta por la casa, pero, y bueno, es nada, hay que llevar, hay que, no duermo, no puedo dormir bien, pero estoy siempre pensando, yo siempre soy una persona positiva, me entendés, yo siempre pienso que el universo te va a ayudar, estoy hablando con las que trabajan conmigo, estamos tratando de mantener esa unión, trabajamos, pero el problema es que va a empezar a llegar las cuentas, Sí, querer producir, todo, sí, 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 los impuestos, porque son los impuestos, algo tiene que hacer, por los impuestos para las pymes, por favor. Ana Má, mira, me comprometo desde acá, obviamente, mandarte mi abrazo a la distancia, porque sos una laburante, y la verdad que en este programa también queremos incluir estas historias, me mata tu emoción, me mata, no puedo decirte, che, me encantaría estar acá, darte un abrazo, poder contenerte, o a tus familiares también, No, lo que pasa, lo que pasa es que la gente, perdóname, la gente siempre vive bien, la gente sabe que yo soy divertida, bien, trabajo ahí en tarde, pero temprano, yo estoy encantada, pero no puedo ir, pero bueno, a partir de mayo, que nos permita a los de 60, que estamos bien, que podamos trabajar. El tema, que vos hablas de mayo, Sí, aguarda un segundo. Sí, aguarda un segundo. Es con los pinos, con la nada. Aguarda un segundo, porque esto también es para todo, minuto a minuto, o sea, vos hablamos de mayo, y sinceramente, yo lo siento, como puede pensar, cualquier profesional de la salud, cualquier funcionario, es un especial. Es que se habla de mal, Nico. Yo, Anamá, también te doy un dato que tengo particularmente amigos y amigas de más de 65 años, tan activos y activas como Anamá, que están viviendo una situación que no está siendo contemplada. El ministro de Salud de la ciudad dijo que los adultos de más de 65 años van a estar por lo menos tres meses, tres meses más aislados. No es un mes, no es mayo, y en muchas de las personas tan activas como Anamá, dice, pará, yo necesito sociabilizar, no me basta la red social, no me basta el llamado telefónico. Pero pasa que acá hay una urgencia que tiene que ver en materia económica. Está bien, pero la urgencia psicológica no le dan bolas, bien. Aguárdame, Anamá. Está bien la urgencia, pero no es mandarlos a la casa a los 65, se les hace un testeo a ver quiénes son. Anamá, tenés que entender también, y no es por ponerme del otro lado todo lo contrario, es la primera vez que estamos viviendo una situación tan límite, en todo el mundo pasa lo mismo. En un ratito, y te lo digo para que te quedes acá en la pantalla, voy a estar hablando con Sergio Massa, digo, porque también las decisiones parten de acá, ¿no? Los debates que hagan diputados, senadores, digo, no es solamente mirar al presidente de la nación. Está cerrado, está cerrado, Nico, está cerrado, está cerrado el Congreso. Ok. Lo voy a ir trabajando, aguarda un segundo, está trabajando. Yo te quiero mandar un beso inmenso, decirte, si querés, seguí conectada, en un ratito vuelvo con vos, charlo con Sergio Massa, y voy a hablar de las pymes, así que presta atención, porque vamos a hablar de este tema que te preocupa a vos. Tengo el móvil ahora con Sergio, que amablemente nos ha atendido, así que quédate ahí, y si querés después hablar con Sergio, no se le pierda la producción, si podemos seguir hablando con vos, que me interesa mucho tu día a día, y lo que representás también. Dale, ¿te parece bien? Bueno, quería preguntarle a Sergio por los impuestos. Todos, todos, todos le vamos a preguntar a Ana Más. Y con las pymes, por favor, que ponga en tema los de 60 para arriba, pero que haga un testigo, porque nosotros somos el mundo de todos. Ana Más, me voy a hablar con Sergio Massa y ya hablo con vos. Quédate acá, por favor, y quédate mirando el programa, que quiero ver si vos sos el ejemplo también de estas preguntas y ver qué respuestas tenemos. Aprovecho ahora sí para irme al otro móvil que tenemos en vivo, lo tengo a Sergio Massa. Sergio, ¿cómo te va? Buen día, buenas tardes, gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Nico, ¿cómo están? Bueno, bien. Un beso grande para vos y para toda la audiencia. Gracias, gracias, Sergio, por recibirnos. Primero, bueno, vamos a arrancar por el tema que veníamos charlando en la nota anterior justo con Ana Más Ferreira, que me imagino te va a haber llegado esta preocupación de lo que están viviendo las pymes hoy, de la solicitud también de prórroga de pago de impuestos y de este ayuda o salvataje económico, porque hoy sí la Argentina arranca de otra forma, ¿no? ¿Qué pasa acá? Sí, a ver, la verdad es que cuando arrancó la pandemia se tomaron medidas que tenían que ver con mirar el primer mes, ¿no? Y entonces el corrimiento del vencimiento de impuestos, la suspensión de desalojos, el corrimiento del vencimiento de tarjeta de crédito, la suspensión de remates, la prohibición de despidos, la posibilidad de fondear en 120 mil millones a través del fogar a las pymes, que permitió para algunas pymes empezar a acceder a alguna solución, fue pensado en un marco en el cual lo que teníamos era 30 días de cuarentena. Hoy claramente, habiéndose prolongado la cuarentena y habiendo profundizado esto, el problema económico de la Argentina, tenemos que ir a respuestas mucho más profundas. Estamos trabajando en un sistema que cambie los mecanismos impositivos, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, las 690 mil pymes que hay en la Argentina. ¿Qué sería este cambio, Sergio, para entenderlo más? Y básicamente... ¿Acceso a créditos o patear impuestos? No, no solamente acceso a créditos, son dos frentes que estamos encarando, uno que tiene que ver con el acceso a crédito para sostener salarios, pero también capital de trabajo, porque muchas veces el problema no es solamente poder pagar los sueldos de los empleados en la pyme, sino también mantener el funcionamiento, la maquinaria, mantener el alquiler, la estructura, que representa el funcionamiento de una pyme o de un comercio. En paralelo, estamos también trabajando en un cambio en el sistema impositivo que permita generar una transición, porque está claro que si no pueden vender, no pueden pagar impuestos, y todo lo que es anticipo de ganancias. Eso, ¿me podés adelantar algo? Porque ahora se ven justo fechas que son importantes. Estoy pensando en un julio, y las declaraciones juradas también de todas las empresas, todo lo que va pasando, ¿qué es lo que se está viendo? ¿Se puede realmente esto de una prórroga, o se puede en algún punto una reducción de impuestos que muchos también lo piden? Sí, sin duda se puede, Nico, porque si no lo hacemos, lo que vamos a tener es la desaparición de miles de pymes en la Argentina. Y lo que hay que tener en cuenta es que el día después del final de la pandemia, nos vamos a encontrar con un nuevo orden mundial, con un mundo con economías cerradas, con un comercio exterior restringido, con un comercio y un mercado interno que va a depender mucho de la potencia, de lo que se llama capacidad instalada, capacidad de producción que tenga cada economía, y eso inexorablemente necesita que mantengamos viva y fuerte nuestra pyme y nuestro comercio, porque son definitivamente los que nos van a permitir la salida de la crisis. Ahora yo te digo algo, Sergio, y lo sabrás, porque... Todos los días hay una pérdida de valor. Lo sabrás, digo, yo ayer hablaba con el dueño de una pyme, o los mensajes que te van llegando también de los dueños de pymes, o en este caso recién a Namás Ferreira que hablaba en esta situación, decía, voy a pedir un crédito a un banco en este momento, y me piden papeles que ni siquiera los sistemas para darte esos papeles están disponibles. Digo, ¿cómo se trabaja en esa urgencia? ¿El tipo que le quiere pagar mañana, como mucho, a sus empleados, o seguir operando en algo? ¿Qué es lo urgente también? Porque imagino que en la proyección hay que ver también cuántos bancan este mes, o el mes que viene, o el otro mes, a decir, sí, me llegó una solución. Quizás sea tarde, ¿no? Sí, estamos intentando que la respuesta sea lo más pronta posible, entendiendo que ya hay disponibles en los bancos 120.000 millones de pesos de crédito para la pyme. Solo suscribieron los bancos 96.000 millones, y también acá nos encontramos con alguna miseria. Algún banco que le dice a la pyme, si no me traes todos tus empleados con su cuenta sueldo, no te doy la totalidad del crédito. Especulando en una situación en la que no se puede especular. ¿Y cuál es el pedido entonces? Creo que en ese sentido, el pedido es el que le hizo, más que pedido, fue una notificación que le hizo el fogar a los bancos de que no pongan o no sobrepongan exigencias a la pyme para garantizarse un cliente a futuro, porque este no es momento para ganar clientes. Este es momento para tender la mano, para asistir, para ayudar. En paralelo, estamos trabajando en la prórroga de vencimientos. Afip ayer sacó una notificación, y estamos además tratando de encontrar otros mecanismos que permitan garantizar salarios en todo lo que es el mercado formal e informal de trabajo. Yo, Nico, te quiero contar algo, que por ahí en la velocidad de la información de la pandemia es como que se va perdiendo. Toda la inversión pública decidida en estos 50 días son 860 mil millones de pesos, que claramente, y cuando la escuchás a Namá, te demuestra que todavía no alcanza, y que tenemos que multiplicar el esfuerzo, y que tenemos que construirle un puente de 120 días a las pymes y a los comercios y a los autónomos para sostener la esperanza de que son la salida de la Argentina de la crisis en el marco de la crisis global. Pero también es cierto que el esfuerzo más importante estaba puesto primero en salvar vidas, porque en el fondo hay un dilema ético alrededor de todo esto, Nico, que es que cuando a vos te ponen un revólver y te dicen dame la billetera o te mato, vos le das la billetera, ¿no? Esto de la bolsa o la vida que aparece a veces en las películas. Bueno, acá se privilegió la vida, se privilegió primero evitar que la multiplicación de contagios que se dio en la gran mayoría de los países del mundo no se diera en la Argentina. Entonces, entiendo la angustia, la preocupación, estamos abocados, un equipo en la batalla del día a día de resolver las urgencias sanitarias y económicas, y otro equipo trabajando en resolver la salida, porque Argentina además tiene una oportunidad frente a esta crisis. O sea, me imagino, digo, por un mundo que va a estar difícil, y sobre todo, ojalá, como pidió el Papa, para poder perdonar ciertas dudas de países emergentes. Luis. Más a buenas tardes, Luis Bramer, lo saluda. Primero, recién acababa de considerar con Nicolás Magaldi la posibilidad de hacer una ley para bajar impuestos, pero el viernes pasado el presidente de la Nación, Alberto Fernández, sugirió directamente a un periodista en conferencia de prensa que los impuestos no se pueden bajar porque ya la recaudación es baja. Este preámbulo es para preguntarle por qué en esta batalla contra un virus parece que los inmunes siempre son los bancos que ganaron 232 mil millones de pesos el año pasado, que no pagan jubilaciones, ni pensiones, ni asignaciones sociales. No hablo de los nueve bancos oficiales. Hablo de bancos privados que hasta el propio presidente los regaña, pero siguen inmunes. Digo, no les llega ningún virus a ellos. Bueno, a ver, parte de la discusión del sistema tributario es precisamente buscar un mecanismo mucho más progresivo, Luis. Y efectivamente lo que el presidente planteó es que hay que sostener los niveles de recaudación para que el Estado, que cada vez va a tener que estar más presente, pueda tener las herramientas para estar presente en las camas de los hospitales, en los respiradores, en los barbijos, en los reactivos, pero también en la asistencia en crédito a la PYME, en el seguro de tasa, en el pago de salarios por el REPRO, en el aumento de jubilaciones, en el aumento de la UAH y en la inversión en obra pública. Te hago esta enumeración para ponerte también en valor el paquete que ya se anunció y que claramente todavía no alcanza. Y que en todo caso es el piso sobre el cual trabajamos pensando en los primeros 50 días, pero hay claramente que hay un esquema de 120 días para darle tranquilidad, certidumbre y esperanza a los ANAMÁ, a los PYME de este mundo, a los PYME de la Argentina que necesitan encontrar el camino de salida. Sergio, y referirnos un poco de quiénes tienen que pagar más. Dale, dale vos, por favor. Sin dudas que la Argentina merece la discusión de ir a un sistema tributario más progresivo. Vos pensá que hoy, por ejemplo, y lo estamos por estas horas en este momento discutiéndolo acá en el Congreso, hay trabajadores de la salud que no hacen la quinta guardia porque les caen el impuesto a las ganancias. Qué silencio, ¿no? Es que es urgente esto. La verdad que ha desnudado tantas cosas que estaban mal. No les conviene trabajar más gente que está en la salud que debería trabajar más. Ahora, para decirle, no sé, me quedó, Sergio, la respuesta a ANAMÁ, que puede ser el caso de miles, como vos citabas, ¿qué le podemos responder o qué le podés responder si ella el mes que viene tiene que salir a pagarle los suelos? Que se quede tranquila, que el presidente está absolutamente comprometido en ir poniendo herramientas para despejar el camino de salida de las pymes argentinas. Somos absolutamente conscientes que sin salud no hay economía que funcione, pero que una economía que funcione necesita inexorablemente de nuestras pymes de pie. Ok, Sergio, y respecto al tema salud, que es este debate para no estar mezclando las cosas. Hablamos todos de los famosos testeos, ¿no? El presidente tuvo que volver a aclarar ayer sobre el tema de los testeos masivos y él le da prioridad también a las cifras que tienen que ver con los valores de muertes. ¿Por qué no se hacen testeos masivos acá en la Argentina para empezar a liberar ese motor de producción? Primero, recordémosle a la gente que los reactivos los tenemos que traer de afuera y que son parte de una disputa en el mundo. Ayer, si mirás la etapa del diario El País de Madrid, te vas a encontrar con la pelea de los lobbies por equipamientos, barbijos, reactivos. Argentina arrancó con 35.000 reactivos, compró 350.000 y después compró 200.000 más. O sea, estamos en un proceso que permite garantizar para los próximos 60 días 600.000 reactivos. Ahora, para que tomemos conciencia, nos estamos peleando con el mundo por el equipamiento, por los respiradores, por los barbijos, por los reactivos, por los camisolines. Ayer me contaba Luana Volnovich, licita la compra de barbijos para el PAMI. Le pasan la oferta de 2.470 pesos por barbijo N95. La da de baja. Dice, yo no voy a pagar eso cuando hace 60 días pagué 470 pesos. Bueno, al sector privado de la salud, los mismos proveedores le siguen vendiendo a 470 pesos. Y al PAMI le quieren vender 5 veces más. O sea, puedo decir que los proveedores se aprovechan del Estado después del escándalo que fue esta última denuncia de desarrollo social. Pasa con el alcohol también. Sin dudas. Sin dudas. Sin dudas. Por eso no tenemos que tener miedo frente a estas situaciones que si aparece un abuso hay que aplicar la ley de abastecimiento. ¿Y por qué no se cortan con los intermediarios? Porque no siempre compra intermediarios. Ahí aparece la discusión de quién cumple y quién no cumple los requisitos de tiempo, de plazo de entrega, de financiamiento. Para los productores muchas veces es hasta incómodo. Pero yo veo que, por ejemplo, el ministro Daniel Arroyo va derecho a un esquema de abastecimiento de alimentación directamente con los productores. Lo tengo al doctor Camburian acá. Para hacer una pregunta de salud, que ya estamos en este tema. Me encantaría, Sergio, si te puedo hacer una pregunta al doctor. Dos preguntas, quizás. Una es que falleció, creo que este fin de semana, no recuerdo bien la semana pasada, una empleada del Congreso. Si tienen algún otro empleado con síntomas o que sea sospechoso, porque creo que era una empleada de limpieza, sobre todo por las superficies, creo que también estaba de licencia. Y la segunda es que hay países que quizás nos están ganando un poco esta pulseada de los test, de los testeos. Chile está haciendo cerca de 2.000 test por millón de habitantes y nosotros ya estamos en 350. ¿Cómo se puede pulsear para ganar esa batalla de los testeos? Y si el tiempo está pautado, si estos próximos días de llegada de esa cantidad de test ya está pautado, si se sabe cuándo es, sobre todo porque esto nos puede ayudar a hacer aislamiento selectivo. A ver, primero respecto de los testeos, hoy estamos en 14%. La pauta usted sabe, doctor, perfectamente porque fue funcionario público, que la pauta es entre 10 y 20%. Y estamos en 14% de cumplimiento de la pauta. Más allá de eso, hay un proceso de entrega garantizado que, como bien decía, permite para los próximos meses tener un stock global de 600.000 reactivos por parte del Ministerio de Salud, que trabaja en la distribución, como usted bien sabe también, con lo que son los laboratorios del sistema influenza, los que conforman la red de influenza en la Argentina. Respecto del tema de... o respecto de la primer pregunta... No me acuerdo exactamente cuál era. La persona que falleció, si hay algún otro con síntomas... La empleada del Senado del Servicio General que falleció ya estaba, digamos, de licencia previamente a contraer la enfermedad. Senado y Cámara de Diputados tienen el mismo protocolo de funcionamiento respecto de normas de seguridad y sanidad. Y sí me gustaría dejar clara una cosa. Porque estos días se insiste con que el Congreso está cerrado porque culturalmente estamos acostumbrados a... por ahí el debate o la pelea cuerpo a cuerpo de dos diputados. No hay, desde 1983 a la fecha, antecedentes de 10 ministros pasando en 15 días por la Cámara de Diputados como viene pasando en estos días. ¿La diferencia cuál es? Que se hace por videoconferencia. Que se hace en un sistema nuevo. Que adoptamos la tecnología como nuevo socio de la democracia. Y que se lo compraron a Brasil, ¿no? Y en ese sentido... Tengo entendido. Una tecnología que no estaba acá tampoco, ¿no? No, no se lo compramos. ¿Se lo dieron? No se dieron en software. Bueno, es un dato también, Sergio. Es un dato porque... Lo compramos. Sí, es un dato. Bien, sí, gracias y mejor. Sergio, una pregunta que tiene que ver justamente con este punto. Ya quedó todo tan rápido. Vuelan los temas y la pandemia justamente deja atrás otros temas. Hubo una motivación, principalmente desde referentes de la oposición al gobierno nacional, para que los políticos se recorten los sueldos. Casi con un discurso de antipolítica que el propio Alberto Fernández ratificó en una nota con Jorge Fontevecchia diciendo no me voy a prender a los discursos contra la política, mis funcionarios trabajan las 24 horas. Sin embargo, usted propuso un recorte en los sueldos de los diputados por algunos meses. ¿Fue en coincidencia con Alberto Fernández? ¿Se sintió desautorizado por el presidente? No, para nada. Es más, ese día estuve con el presidente en la Quinta de Olivos, no sé si por accidente o por casualidad. Nosotros hicimos un recorte del gasto político, casi 250 millones, que lo volcamos al sistema de salud. Básicamente porque además hay cuestiones que no están funcionando en el Congreso. Y entonces es lógico que esa plata que estaba prevista para el funcionamiento de comisiones, de viajes, de asesores, de combustible, lo volcáramos en esta emergencia al sistema de salud. Y después, voluntariamente, no, no, no. Porque digo, donar a un hospital como si el Estado mismo... No, en realidad lo que estamos haciendo es plata. No, no, porque Luis es plata que no gastamos y que la volcamos al sistema de salud. Y me parece que es un gesto importante de uno de los poderes del Estado. Y después cada uno individualmente y en la conciencia de cada uno queda qué es lo que puede aportar en su territorio también. Te cuento por qué y creo que excede la charla de la coyuntura política y las buenas intenciones que seguramente tuviste. Creo que se quiere crear un sentido de que un político solidario es mejor político. Y en mi real entender, es una apreciación absolutamente personal, el presidente Macri donó cuatro años su sueldo y dejó un país con 27 meses de caída comercial, industrial y una inflación de más del 50%. Me parece que sin querer tal vez terminaste cayendo o tropezando en una propuesta de la oposición. No, para nada. Yo lo que trato es de romper la idea de que esto es una pelea gobierno y oposición. En la batalla contra la influenza o... perdón, en la batalla contra... Esa fue otra, el coronavirus. Esa fue otra, el coronavirus, sí. Esa fue otra, brava también. Gripe A fue en el 2009, si yo era jefe de gabinete. Nico, tengo una pregunta. Yo siento que en esa batalla no tiene que haber grieta y estoy en contra de la idea de plantear gobierno y oposición. Todos sabemos lo que fue el gobierno de Macri y por eso la sociedad le puso punto final. ¿Escarp? A ver. Más a cómo le va el doctor Guido Carlos, saluda. La Corte Suprema de alguna manera extendió lo que es la feria en concordancia con lo que está diciendo el gobierno. Mi pregunta es si ustedes tienen pensado la apertura del sistema judicial, no digo que esté paralizado, pero sí que no está trabajando, y también a futuro, ¿qué es lo que tienen pensado hacer? Bueno, la Argentina tiene tres poderes, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. El Poder Ejecutivo sigue trabajando con las restricciones del teletrabajo para empleados y funcionarios, y el Poder Judicial dicta sus propias normas. Yo esperaría que el Presidente de la Corte no opine de lo que hacemos en el Congreso, y yo no opino de lo que define el Presidente de la Corte. Perfecto, está clarísimo. Sergio, yo te quiero agradecer este tiempo, esta charla, agradecerle a tu equipo de comunicación también de prensa, a los chicos, a Santiago, por este momento, y ojalá, bueno, volvamos a charlar pronto, ¿ok? Nico, quiero aprovechar este momento para dos cosas. La primera, para recordarle a la gente que el vehículo por el cual corre, transita, se transmite el virus, somos nosotros mismos. Y que entonces el aislamiento es la mejor vacuna, la mejor forma de hacer patria hoy es cumplir el aislamiento y transmitirle tranquilidad a esos autónomos, a esos monotributistas, a esos pymes, a esos comerciantes que hoy tienen incertidumbre. Que no tengan miedo, vamos a generar las herramientas para mantenerlos de pie. Clarísimo. Gracias, Sergio, te mando un abrazo, ¿eh? Gracias. Te mando un abrazo, ahí está. Sergio Maza con todos nosotros. Qué programa intenso. Yo les dije y les pedí a Anamá que se quedara al aire. Porque quiero también saber si sintió, que le dio una respuesta, creo que en la última frase fue contendente, que te quedes tranquila. Ojalá que te aparezca, digo, la tranquilidad del discurso, que es un acto, un hecho, es importante. Anamá, viste que te citamos varias veces, cumplí con preguntarle lo que querías. No, está bien. Sí, bueno, creo que Sergio Maza siempre tiene buenas intenciones, está haciendo las cosas, bueno, tratando de hacer como todos. Todos, nada, yo, porque mi preocupación son con la gente, viste, que yo tengo y que están trabajando y, bueno, eso es porque yo soy muy responsable. ¿Qué es lo que más extrañas? Que no te lo pregunté. ¿Qué es lo que más extrañas de la vida antes de la pandemia, no? Esto es lo que te emociona porque me parece que va por ahí la cosa. ¿Qué es lo que te hace el nudo a la garganta y dices, ¿por qué no puedo hacerlo como lo hacía antes? ¿Qué es lo que extrañas? Sacá todo. Me gusta trabajar. Para mí salir de mi casa es salir a trabajar, hacer lo que a mí me gusta hacer, que es mi trabajo, dar las clases. Yo trabajo todos los sábados, dando las clases, viendo a las chicas, bueno, toda la semana ahí haciendo el programa. Y en quién, Ana Má, en quién pensás cuando te vas a acostar y con estos sueños que estamos teniendo todos, que si no tenemos pesadillas nos levantamos y se interrumpe tanto, ¿quién se te viene a la cabeza que te da un poquito de calma? Porque yo me imagino que eres una mujer, laburante toda la vida, viviendo sola, cargándose al hombro un montón de cosas, estando expuesta también. No, está expuesta. Bueno, nada, yo siempre, yo siempre, como dice en mi libro, Negra Guerrera, yo soy guerrera, entonces yo siempre pienso en el universo y digo, bueno, viste, o me voy afuera y miro el cielo, miro la luna y digo, bueno, me van a ayudar. Pero te permitís, pero te permitís emocionarte, no es que lo estás bloqueando eso, o sea, te permitís largarlo, porque te veo que estás... No, 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 sí, obvio. Ayer a la noche mismo acá un vecino que siempre aplaude y ahora uno puso música alta y nos pusimos a llorar todos acá en la cuadra. Se dan cuenta para esto que estás diciendo vos, esto que estás diciendo vos, le está pasando a mucha gente. Ayer estuve en el programa de Juana Viale, bueno, de Mirita Alegrana y Juana, que le mando un beso muy grande y agradecerle. Gracias. Gracias. Me decía, ¿sabés qué me está pasando que le debe pasar a todo el mundo? Salgo a la ventana de casa, canto el himno y lloro. Digo, la emoción está suavecida. No, pero ayer, ayer, porque acá, viste, aplaude y bueno, nada, donde vivo, pero uno puso música y puso nada más que dos músicas. Alta, alta. Esperemos que esta noche vuelva a hacerlo. Ah, ¿qué? Pensé que iba por el lado que me deje dormir, ¿no? Si no, te lo mandaba. Fue un poquitito. Fue un poquitito. Y me puse a llorar. Ana Má, hay otro recurso. No, así conozca a los vecinos, está bueno. Hay una cosa que es, en la cuarentena te hace como que, viste, qué sé yo, los padres encontrar con sus hijos, de pronto descubre que tiene hijos, que hay que estar. Es cierto. Y hay otro, Ana Má, hay otro recurso que tiene que ver con el verano pasado. Hace poquito subiste una foto en Río de Janeiro, que sé que te encanta, que te gusta estar ahí. Digo, abrazarte un poco a la imagen de lo que fue hace un ratito nada más, cuando el mundo era otro. No, pero yo en Río, estuve en Río en enero, yo cuando volvía, yo sabía lo que estaba pasando, y yo compré barbico en Río, y tomé el avión, y éramos tres personas con barbico en el avión, nada más. En enero, en enero, mira. En enero, en enero, entonces ya se hablaba, ¿me entendés? A mí me preocupa Brasil, porque en mi ciudad, chicos, en mi ciudad, la gente se cae en la calle con el coronavirus y se muere. En mi ciudad. ¿Cuál es tu ciudad, Ana Má, recordanos, pa? ¿Cuál es tu ciudad para qué? Yo soy de Campo Velo, yo soy de Campo Velo, Mr. Ice. Otro día me llamó mi pibe y me dijo, se cae en la calle. Pero lo que pasa es que Brasil es muy grande, todo el mundo piensa en Río, San Pablo, pero ¿sabes la cantidad de lo que está pasando? Y allá los pobres van a morir en la puerta de los hospitales, porque no le dan bola, chicos. Porque yo, yo, no era coronavirus, mi mamá estuvo, mi mamá se rompió la pierna en Campo Velo, yo la llevé a Belo Horizonte hace muchos años, yo trabajaba en Movete en esa época, con Sorcina. Con Sorcina. Yo me fui, y a mi mamá, al hospital, hospital público, por eso acá se tiene que agradecer los hospitales públicos que tenemos en la Argentina, porque ya sabes, se ve a mi mamá, a las seis de la tarde, y el médico me dijo, no hay cambio. Y yo digo, pero está con la pata rota, se rompió la pierna. No la querían atender. Tiene ochenta años, ¿qué hago? ¿Y sabes qué me dijo? Después de luchar mucho, no conseguía para operar a mi vieja. Y yo fui y le dijo, bueno, voy a hablar con la plata. ¿Cuánto querés? Y me dijo a mí, diez mil dólares. Una fortuna. Ana Má, escúchame, ¿por qué no aprovechás este momento? Y de corazón, te lo digo. Hacia la distancia, estando cerca, como le pasa a mucha gente, como a veces se lo digo a mi mamá, se lo digo a mis hermanos, para hablarle a esa persona que querés y que extrañas. Porque seguramente se está viendo mucha, mucha gente, lo vemos, hay mucha, mucha gente que te está escuchando porque se siente identificada con vos, con tu emoción, con tu angustia, con tu alegría por momentos. Viste que vamos para arriba, para abajo todo el tiempo. Hablale a alguien y decíselo. ¿A quién le querrías hablar que vos decís, o mamá está bien, o porque me imagino hablándole a tu hija, no sé, o a quien quiera? Te doy este momento también para que te desahogues un poquito. No, yo, ya que me das, yo hablaría, es una audacia de mi parte, pero yo hablaría al presidente. Háblale, háblale, háblale al presidente. Diríjite a él, ¿eh? Yo, yo, la verdad, yo no soy de partidos políticos, yo no me meto, conozco a todos, conozco a mucha gente, pero creo que Alberto Fernández, el presidente, no me gusta faltar al respecto, está haciendo bien las cosas, pero que por favor, mire, mire, ya sé que mira para abajo, pero que mire un poquito más para abajo, un poquito más, un poquito más, que piense, yo sé que él piensa en salvar vidas, pero pensar en salvar vidas porque nosotros somos vidas también. Entonces, que arme alguna cosa para ayudarnos de verdad, que arme con los bancos, que se ganaron toda la plata del mundo, que deje de ser usurero y que nos preste para pagar, porque yo no quiero que me regalen. Y que también piense que a los de 60, que piense un poco, a partir de mayo, que a los de 60, que si sienten bien, que puedan volver a trabajar, ¿me entendés? Porque si no, no vamos a poder trabajar y vamos a enfermarlos y nos vamos a morir, de verdad te lo digo. Nos vamos a enfermar peor, ¿me entendés? Entonces, yo necesito eso, yo necesito trabajar, no quiero que me regalen plata, no necesito, necesito trabajar, ganar y pagar a la gente, nada más. Ana Más. Que por favor, siga lo que está haciendo, pero que mire, que nos miren un poquito más. Yo entiendo que Ana Más representa gran parte también de la clase media preocupada, que siente que no hay ningún alivio por ningún lado, ¿viste? Entonces vos decís, che, voy a buscar este préstamo, me piden más requisito quizá que antes, voy a buscar esto. Y ahora te das cuenta también la demanda que hay un Estado que ya estaba partido, ¿no? No sé qué notás vos, porque también digo, no por el gobierno anterior, sino por el otro y por el otro y por... Digo, vos revés para atrás en la Argentina. Sí, venimos de una situación de parate, lo último fue un derrumbe un poquito más fuerte. Pero ahí está, de ahí cae la palabra. Venimos, venimos, perdón, perdón, venimos de luchar un montón, venimos luchando así un montón para salir adelante. Y bueno, yo lo entiendo, Nico, lo de la pandemia es terrible. Hay mucha gente que lo está sufriendo. Pero también tiene el lado económico que, bueno, no sé qué insiste, yo estoy pasando eso. No, no, estás desesperada. A ver, Ivo, voy con vos. Sí, no sé, no sé qué insiste. Habla de Anamá, Ivo. No, yo ya te digo, me sumo al discurso de Anamá. Y yo creo que también felicito al gobierno por cómo encaró esta pandemia, porque escuchó a los que hay que escuchar. ¿Sabés qué pasa? Hoy, hoy lunes, hoy lunes 13, Argentina arranca otra etapa. En esta flexibilización empiezan a pegar más fuerte estos planteos. Es lo que noto. Otro, pero lo que quiero terminar es que creo que el gobierno tiene una oportunidad única en la historia, por lo menos en la historia de la Argentina que yo he vivido. Y es que tiene todo un pueblo unido apoyándolo. Y de la manera en que la Argentina y los argentinos hemos encarado este tema, que nos hemos unido para combatir esta pandemia, que mantengan esto porque, así como estamos unidos, podemos ir a combatir la inflación, podemos ir a combatir los problemas que tiene la economía argentina y aprovechar para desratizar el Estado, para sacar a todos los intermediados, a todos los especuladores de la economía argentina, que son los que hacen, y como bien marcaste vos, todos esos bancos que se han hecho recontra multimillonarios y los intermediarios que suben los precios de las cosas. Este es el momento en el que el pueblo argentino le está pidiendo al gobierno que ajusten las tuercas ahí. Se le está pidiendo muchas cosas también, en diferentes puntos, suman muchas. A ver, Anamá es una mujer responsable, empresaria, que tiene personas a su cargo. Si Anamá no puede pagarles el sueldo en dos meses, esas personas van a ir directo a tocarle la puerta al Estado pidiéndole un subsidio porque quedaron... Aguérdame un segundito, Anamá. Más abajo, Anamá, hay dos categorías, la C y la D, que son taxistas. No conozco ningún taxista millonario que hoy por hoy tampoco tiene asistencia y veo adultos mayores de más de 60 años diciendo yo tengo una disyuntiva, o como y salgo con el riesgo de enfermarme, o me quedo en casa sin subsidio y me muero de hambre. ¿Sabes lo que estaba pensando? Que está empezando lo que es la pandemia económica. Es la pandemia económica. Porque claro, Anamá lo está diciendo, ya no puede pagar. Y se empieza a expandir a sus 20 empleados. Y sus 20 empleados ya no pueden darle de comer a sus 2, 4 hijos. Y así empieza por todos lados. Digo, es indispensable que esté el Estado, pero hay que tener mucho cuidado. Porque estamos en esa situación. Luis, salimos y nos arriesgamos. Bueno, pero no todas son malas. Para el que también escuche Anamá. Digo, hay una posibilidad que está publicada por todos los diarios de un impuesto por única vez a las grandes riquezas, grandes riquezas, que podría recaudar 3.800 millones de dólares. Además, las finanzas internacionales también... ¿No estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo, Anamá? No, a mí me parece que tendría que incentivar a los ricos ricos a invertir la plata, a traer la plata, a poner la plata acá. Entonces, si decís que vas a comprar más dinero... Pero no se da, Anamá. No se jura el tiempo. La plata que hace falta para darte una ayuda a vos. De algún lado sale, no se inventa, no es mágica. Entiendo que no es lo más propicio, pero según dijo el presidente Alberto Fernández, hasta Ángela Merkel se sorprendió con que las grandes fortunas, que son 200, nada más, como muchos, no paguen impuestos correlativos a la riqueza que pueden concentrar en un Estado como el argentino, porque muchos ganaron, claro. El tema es que se apelá solamente a la solidaridad. No, no. Ahí está la puta de confianza, de crisis. Anamá, te quiero agradecer. De verdad que dentro de poco te sumo... Me parece que podría aceptarnos a todas las pymes, las pymes, las chiquitas. Te digo algo, Anamá, para sacarte una sonrisa. De verdad que ya dentro de poco te sumo al programa. Estuvimos todos el programa con vos charlando. Sos una mujer súper amena, se te quiere. Yo te agradezco porque sé que esto que hablaste... Vamos a ponerte acá un monitor y vamos a charlar todos los días con vos, porque es, ¿sabés qué es lo que tiene esto? Más allá de que seas una cara conocida, que te hemos visto en un montón de facetas, vos hoy le estás mostrando a toda la Argentina como muchos se están laburando, que te pasa lo mismo. Porque la gente piensa que los que estamos atrás de cámara, juntamos millones, vivimos de ritmo, no es así. Entonces, no, seamos conscientes de que esto es la realidad. Somos laburantes, somos trabajadores, yo trabajo, a mí me gusta trabajar, me gusta ganar la plata trabajando, me encantaría encontrar una valida con, qué sé yo, un millón de dólares, pero no tendría que acercar. Bueno, han pasado en otras situaciones, qué sé yo. Bueno, Anamá, te mando un beso gigante, cuídate mucho, quedate en casa, seguí cumpliendo, que bueno, ojalá, respetando la palabra de lo que dijo Sergio Massa recién, va a haber ayuda y ojalá sea así inminente, porque es urgente para las pymes como vos. Ojalá, la ayuda que quiero es que diga que a partir de mayo podamos trabajar con todos los hospitales que podamos tomar y que esa pandemia se vaya, que no mate más gente, que la gente no sufra. Ojalá, eso es lo que pido, yo pido por eso, no pido mucha cosa, no es mucho. Que Dios ilumine a la Argentina para que podamos salir de esta y lo vamos a salir. Pero bueno, en este momento me ajustes eso y gracias, gracias Nico. No, el agradecido soy yo, esto es para que la gente sepa lo que es un programa en vivo. Y para que vean la producción, porque yo también estoy contando estas cosas que no sé si todo el mundo lo ve en la tele porque a veces no tenemos tiempo de contarlo. Nosotros cuando salimos al aire todos los días con este nuevo formato, tenemos pensado un programa que tiene un montón de invitados, notas, contenidos. Y esto tiene que ver también con las historias con las que nos vamos quedando, porque son las importantes que ustedes nos van marcando a nosotros. Y yo te quiero agradecer a vos, porque hay mucha gente que se ha interesado, sí, a ver. Perdón, Nico, la gente ve, uno, yo soy de la moda, trabajo en la moda, vi el fashion de eso, piensa que no nos pasa nada, pero, ¿sabes? Te digo eso nada más, la cantidad de costureras, de bordadoras, de designadores que están en su casa y que no pueden hacer nada, están desesperadas. Por eso te digo que sin todo acá, Anamá, estamos hablando con una cara que es súper visible, que vos por suerte sos propietaria, que te da desesperación, que lloras por ellos. Es lo mismo que charlábamos el otro día con los músicos, que digo, las 500.000 familias que dependen de esas bandas que son conocidas, la mayoría u otras no, como los plomos, como los asistentes, iluminadores, los managers, representantes, prensa, que uno no los conoce cara a cara, pero que las sufren igual. Te mando un beso inmenso, Anamá, cuídate mucho, dale, y vamos que vamos a salir pronto. Bueno, gracias, te vi ayer, estaba muy lindo y hablaste muy lindo, sos muy consciente. Gracias. Son muy buenos que haces, es un placer hablar con todos los que están ahí, que yo los conozco. Bueno, gracias. Gracias, de verdad. Gracias, gracias, Anamá. Un beso gigante. Para todos los argentinos, para todos los médicos, todos, quedate en casa. Gracias, un beso enorme. Ahí la estuvieron escuchando, ¿no? Pasamos por todos los sentimientos, Anamá, la emoción, la risa, el llanto. Vos quedate en casa, ¿eh? Vamos a hacer una pequeña pausa, pero un ratito, si tenés, mostrámelo. Voy a estar hablando con Donato de Santis, uno de los chefs, uno de los cocineros más importantes que tenemos aquí en la República Argentina, que también está teniendo inconvenientes con esta realidad. Quiero charlar, de verdad, de cerca a un tipo tan simpático, tan ameno, tan sonriente que lo hemos visto. Saber qué le pasa, meternos un poco en su vida, en su laburo y cómo la está viviendo. Hacemos una pausa y en un ratito charlamos mano a mano con Donato de Santis. Que hasta y ya venimos. Ya hablamos con Donato de Santis, uno de los cocineros más importantes, más conocido, las caras más simpáticas también. Y querido. Y tipo querible, ¿viste? De nuestra sangre, tan a raíz italiana, acá en la Argentina, ahí ya nos está escuchando, con el barrijo en la cabeza, me mata. Ya hay un ratito que estoy con vos, Donato, ya hablamos. ¿Qué nos está pasando con la cuarentena? ¿Qué nos está pasando con las empresas? ¿Qué nos está pasando con la economía en nuestro país? Y lo que nos preguntamos todos, aquellos que todos los días tienen que salir, como era antes de la pandemia, a juntar el mango para poder mantener la estructura y ahora que no lo pueden hacer, ¿cómo sobrevivimos? Es la pregunta que nos hacemos hoy, ¿no? Donato, querido. ¿Cómo andamos? Buen día. Buenas tardes, señor. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Y todo bien? Creo que sí, creo que sí. Mira, en esta última semana me transformé de cocinero, bueno, ya era empresario, ahora el analizador de situaciones, estudiando escenarios que no imaginábamos, pero estoy contento que hemos armado un equipo, lo pudimos sensibilizar a encontrar las mejores soluciones adentro de este incógnito. O sea, que nadie realmente tiene una receta, como salir o cómo surfear, porque esto no se lo tengo que decir yo, pero no solamente nuestra industria, la de la gastronomía, pero toda industria están pasando por lo mismo. O sea, a ver, ¿qué se puede hacer para no entrar en esta rueda de pago, te debo, me debes, entregame? ¿Y qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Porque es la pregunta que se hacen todos, ¿no? Exacto. Nosotros, sí, antes que todo, si me dejas hacer un mini chivito, nosotros estamos trabajando con pedidos ya que nos están poniendo esa plataforma para poder, adentro de la ley, entregar a la gente que llama por teléfono, por supuesto con la app, a obtener cierto tipo de comida. Está trabajando con delivery, para aclarar a quien no conoce la plataforma, está trabajando con servicio de delivery por aplicaciones móviles. Exactamente. Esto es el primer paso. Después estamos viendo cómo seguir produciendo, porque eso cubre un porcentaje muy, muy bajo de lo que son los gastos fijos que tiene la empresa. Yo tengo más de 70 empleados. Solamente con esto no llegamos ni siquiera a los gastos fijos, entonces tenemos que buscar alternativas. Las alternativas ahora que están sobre la mesa es otro canal de ventas, otra oferta de productos que la gente no conoce, que nosotros sí podemos producir. ¿Qué cosas? A ver, contámelo. Así, mientras lo vas pensando, podemos ir ayudándonos entre todos. A ver. Por ejemplo, tenemos cajas felices, tenemos combo de vino y comida, comida al vacío, lista para cocinar, clase de cocina online. Tenemos, digamos, cuatro o cinco alternativas para meter en la bolsa de recaudo lo suficiente para, por lo menos, para surfear este mes, el próximo, si podemos, y esperar en un retomo, digamos, de la economía, que obviamente no va a pasar en dos meses. Sí. Pero ahora tenemos un término muy corto a lo cual miramos como objetivo para poder llegar a cumplir con, primero con el sueldo de los empleados, que es lo número uno, los gastos fijos del mantenimiento de lo que son los que nos dejan estar abiertos. Yo recién, Donato, no sé si lo habrás escuchado, recién hablábamos con Anamá Ferreira en el otro rubro, que es el rubro textil, moda, que nos contaba, ¿no? Casi al borde de las lágrimas, cómo ella está preocupada porque arranca con 450 mil pesos abajo todos los meses y ahora se está viendo con esta cuestión de ni siquiera tener una opción de delivery ni nada para recordar por lo menos lo mínimo. Ahora, yo te pregunto a vos, porque lo charlamos con Sergio Massa también, ¿se te ocurrió salir a buscar algún crédito? ¿Tuviste alguna experiencia buena o mala a la hora de solicitar eso o no? Yo no te voy a decir el número porque si no, no me van a creer, para lo que nosotros estamos abajo es como 20 veces más lo que te habló Anamá Ferreira, y me encanta que elijan a la persona que mejor español hablan en el país. Sí, parece mentira, nos metimos a los dos, parece pensado a propósito, che, busquemos alguien de Brasil, alguien de Italia, claro, bueno, vamos, dale, somos multiculturales. Sí, 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 dale, pues no es un poco humor, sino discriminados acá. Sí, en términos de crédito, mira, yo vengo de una cultura tributaria de 20 años en Estados Unidos, donde hasta el día de hoy los porcentajes están entre el 2, el máximo 5% de un banco que te propone este tipo de crédito. La tasa, claro. Acá, como todos saben, de favor estamos a un 24, o sea, que estamos manteniendo esa ventana abierta como última oportunidad en caso de que no llegamos a cumplir con los pagos a los empleados y a los servicios. Ni hablar de los proveedores, por supuesto, que ahí también entramos en otra rueda. Así que lo estamos evaluando, pero como última oportunidad, porque realmente es meterse en otra rueda de pago. Claro, es esa. Lo que también pienso es eso, Donato, cuando salga la pandemia, no sé cuánto de nosotros, y sin ser drástico, va a volver a ser la vida automáticamente esta de ir al restaurante, salvo que tomen medidas. Va a haber temor, va a haber temor. No, 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 no. Donato, además de la presión tributaria, de esta historia de empezar a imaginar cómo será la vida después con nuestras fobias, con nuestro deseo de distancia, hablé esta semana, la semana pasada, perdón, con el dueño de una sala en el Abasto, y le pregunté qué es ver o qué sentís cuando ves la sala teatral vacía, y se puso a llorar en el teléfono. Te pregunto a vos, desde tu ámbito, cómo es ver la sala del restaurante que tanto te costó formar, los dos restaurantes, vacía. Mira, yo quizás en un caso aparte, yo podría llorar, pero no soy. Yo soy el tipo de remangarse, soy el tipo de ir adelante, soy el tipo de no, no, o sea, no me voy a bajar, no voy a dejar que la situación me tome así por el pelo. Estoy con un equipazo que realmente quiere resolver la situación, estamos haciendo reuniones cerebrales y todo el tiempo, y encontrando pequeñas soluciones. Obviamente, si miro todo lo que hice en 20 años, no sé, ni lo quiero pensar, pero yo elegí quedarme en este país. En el 2001 también elegí volver a la Argentina, yo estaba en Italia de vacaciones, elegí volver acá y a remangarme y a seguir. Lo hice por 20 años, ¿por qué no? O sea, que si miro al restaurante vacío, lógico, me da como tristeza, pena. Ver a los empleados que vienen, que me miran, como decir, che, me vas a pagar este mes. Entonces, no puedo, yo soy el capitán del barco, como dijo mi mujer, nosotros somos los violinistas del Titanic. Viste lo que se queda. El último, el último, sí, el último. Exactamente. Ahora, te pregunto a vos, porque yo notaba recién en Anamá, como este desborde emocional que nos pasa a todos. Viste que a veces estás eufórico, viste que viene uno y te dice, ya va a pasar, después va a pasar, no va a pasar, va a ser rápido. Hay una confusión generalizada que te da la incertidumbre. Vos, personalmente, a vos, ¿qué te pasa? ¿Cómo la vi? ¿Dormí bien? ¿Está mal? ¿Estás preocupado? ¿Llorás? Yo duermo, a ver, no duermo tipo, wow, fantástico, pero duermo bien. Yo soy budista, tengo una actitud distinta. Todo esto tiene un sentido, tiene un motivo. Y lo tengo que enfrentar. Me toca a mí. Porque la idea es siempre dar la culpa al otro, ¿no? La culpa del otro, la culpa del vecino, el que está arriba, el que está abajo, el que hizo, el que no hizo. Me toca a mí y lo tengo que resolver yo. No puedo esperar que venga otro a resolverme la situación. O sea, esto es así. No voy a dejar a que el miedo, el miedo se lleve como, digamos, mi cadáver, ¿no? Si me tengo que morir, para hacer un ejemplo, que sea de una enfermedad, que sea por un accidente, que sea por algo, pero no por el miedo. El miedo, no puedo tener miedo. No sé si me explico. No, está clarísimo. Y me parece que el mensaje lindo que estás dando es a no quedarse esperando que otro venga a darte la solución a vos, sino como vos decías. Tengo la idea de mandar una caja a la gente para que produja. Por supuesto, todo el mundo ahora, todos, estamos mirando, que yo, al Estado, a los polígonos, al vecino, a la ley que no fue, al derecho humano, a esto que me debe. Bueno, habla de la filosofía de Donato. Digo, dentro del budismo creo que es así, si no corregime, Donato, se invoca, por ejemplo, el Nam-myoho-renge-kyo, es invocar la fuerza inherente que cada uno de nosotros tiene en su corazón y que uno no sabe lo que tiene. Totalmente. Totalmente, claro, porque la solución viene de uno. Porque es muy fácil decir, ah, bueno, a mí me deben esto. Eh, ok, sí. El derecho, ok. Pero el otro viera, ¿dónde está? O sea, las dos cosas juntas. ¿No? Las dos cosas juntas y vamos adelante. Si no, como sea, me siento a esperar a ver ahora qué hago con los impuestos. Y que ahora que AFIP me condone todo. Sí, algo sí, viene bien. Pero el resto hay que hacer, hay que generar. Nos vemos, quedarnos sentados, esperando a ver cuándo pase. Entiendo, entiendo que todavía queda una visión optimista a esta época, el tema, como vos decías, un mes, bueno, gracias a Dios vos lo podés bancar, otro mes, quizá, bueno, ya la última opción es un crédito que parece que los bancos te dan un 24% como si fuese preferencial y sigue siendo grave y es la última opción. Donato, yo te quiero mandar un abrazo a la distancia, ojalá, como les digo a todos, esto pase pronto y nos reencontramos disfrutando tu arte, que de verdad me vale muchísimo. Así que te mando un cariño inmenso y que sea lo mejor. Gracias a ustedes. A no bajar y a no tenerle miedo. Vamos, forza. Gracias, un abrazo, un abrazo inmenso para vos. Bueno, y yo les quiero agradecer hoy, como se lo voy a intentar agradecer todos los días, a los médicos principalmente, y también quiero destacar la labor de los encargados de edificios que en este momento se están poniendo al hombro una que es brava, que es difícil que es, ayudar también a los adultos mayores que están en los departamentos, y si yo te voy a hacer las compras, yo te voy a comprar este remedio. Así que a todos los encargados de edificios que me ha tocado conocer, porque he sido un inquilino, me ha tocado estar, y me ha tocado compartir en un edificio y vivirlo así, mandarles un cariño inmenso, a los que le están poniendo el hombre y a los que todavía no lo hicieron, háganlo. Se termina el programa, gente, gracias por todo, un hermoso programa que hemos tenido hoy, muchas charlas, muchas emociones, y mucha información también. Les agradezco de corazón, mañana nos vemos en vivo, se quedan con José, se quedan con Denise, se quedan con la pantalla del nuevo, y como siempre les digo, sean felices, el resto son consecuencias. Adiós, chao. Adiós.